Espectadores de todo el mundo, cualquier medio que estén usando para vernos, tan solo cree. ¡Aleluya! Nuestros ojos humanos pueden estar ciegos a sus actos de misericordia. Nuestros ojos humanos pueden estar ciegos a sus actos de sanidad, liberación y salvación. Levanta tu voz y pídele a Jesús que restaure tu vista para que puedas sentir su toque y oírle decir que eres sanado. Oírle decir que eres bendecido. Oírle decir que eres libre. Levanta tu voz y di ¡Oh, Señor Jesús, restaura mi vista! Mis ojos humanos pueden estar ciegos a tus actos de misericordia. Mis ojos humanos pueden estar ciegos a tus actos de bendición. ¡Oh, Señor Jesús, restaura mi vista! y déjame sentir tu toque. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Tus ojos humanos pueden estar ciego. A sus actos de misericordia, a sus actos de bendición, a sus actos de salvación. Levanta tu voz y pídele al Señor que restaure tu vista para que puedas sentir su toque, para que le oigas decir que eres sano, que eres bendecido. Abre tus labios, abre tus labios. Di, restaura mi vista, Señor. Restaura mi vista, Señor, para sentir tu toque y oírte decir que somos liberados. Abre tus labios, abre tus labios. Restaura mi vista, Señor. Restaura mi vista, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Que alguien diga que yo sienta su toque. No puedo oírte. No puedo oírte. No puedo oírte. Sí. Que yo sienta su toque. Y le oiga decir soy sano, soy liberado, soy salvo. Alguien me tocó. Alguien me tocó. Alguien tocó mi alma. Cuando yo estaba orando, orando a mi Padre, orando a mi Padre, alguien tocó mi alma. que yo sienta su toque. Que yo sienta su toque. Que alguien diga, no puedo oírte. Déjame sentir tu toque, Señor. No puedo oírte. Déjame sentir tu toque, Señor. De nuevo, no puedo oírte. Déjame sentir tu toque, Señor. Déjame sentir tu toque, Señor. Toque de salvación. Déjame sentir tu toque, Señor. Toque de bendición. Déjame sentir tu toque, Señor. Toque de sanidad. Déjame sentir tu toque, Señor. Toque de progreso. déjame sentir tu toque Señor toque de libertad déjame sentir tu toque Señor déjame sentir tu toque Señor toque de sanidad, de progreso en el nombre de Jesucristo oramos Él es Señor Él es Señor Amén Él ha resucitado de la muerte y Él es el Señor Toda rodilla se doblará toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Mientras esperas por liberación empieza a regocijarte en tu corazón di soy liberado Mientras esperas por liberación di soy liberado Mientras esperas por liberación di soy liberado empieza a actuar la fe ahora mismo antes de eso pon actuar la fe actúa la fe actúa la fe Mientras esperas por liberación actúa la fe di soy liberado en el nombre de Jesús Mientras esperas por liberación empieza a actuar la fe di soy liberado Jesús es mi libertador En el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo oramos si en el nombre de Jesucristo oramos si el Hijo te hace libre eres verdaderamente libre sé liberado en el nombre de Jesús todo espíritu que te esté desafiando todo espíritu que desafía tu carrera todo espíritu que desafía tu carrera todo espíritu que desafía tu matrimonio todo espíritu que desafía tu familia todo espíritu que desafía tu camino todo espíritu que desafía tu negocio tu carrera Fuera 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 Ora Todo espíritu desabiendo su carrera, su familia, sus negocios Fuera en el nombre de Jesucristo Ore Espectador, observe su pantalla como los espíritus inmundos están siendo expuestos Si el Hijo de Dios te hace libre, eres libre de verdad En el poderoso nombre de Jesucristo Extiendo mi diestra Para tocar tu espíritu Para liberar tu espíritu De todo espíritu Sé liberado en el nombre de Jesús Sé liberado en el nombre de Jesús Acuerda conmigo Voy a liberar mi espíritu Voy a liberar mi espíritu En el nombre de Jesús Tú Satanás Suelta tu garra 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 espectadores todo espíritu que se levante contra ti todo espíritu que te desafíe todo espíritu que desafía tu carrera todo espíritu que se levante contra ti que se levante contra tu negocio suelta tu garra en el nombre de Jesús deja mi pueblo tu demonio deja mi pueblo tu demonio deja mi pueblo deja sus carreras digo deja mi pueblo di soy un hijo de Dios digo no tú satanás no soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios digo no 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 cualquier contacto cualquier contacto cualquier contacto cualquier contacto soy un hijo de Dios di soy un hijo de Dios no 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 cualquier contacto cualquier contacto di soy un hijo de Dios digo digo no 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 ora continue to watch and see what is happening people vomiting and vomiting out the poisonous substance in the system en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús te libero sé liberado te libero sé liberado te libero sé liberado cualquier contacto cualquier contacto ya sea en tus negocios sea en tu carrera sea en tu matrimonio sea en tu familia sea en tu salud cualquier contacto di soy un hijo de Dios y digo no tú satanás te digo no tú satanás digo no en el nombre de Jesucristo rompelo 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 rompe rompe todo contacto rompelo rompelo espectadores empieza a romper todo contacto cualquier contacto cualquier contacto cualquier contacto eres un hijo de Dios toma tu dominio toma tu dominio di no no rompelo rompelo rompe rompe cualquier contacto rompelo rompelo ya sea en tus negocios rompelo sea en tu familia rompelo rompelo sea en tu carrera rompelo rompelo ya sea en tu salud rompelo 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 empieza a romperlo rompe ahora mismo todo contacto con tu familia en tu carrera en el nombre de Jesús ahora mismo toma tu dominio en Cristo Jesús toma tu dominio muévete muévete empieza a quebrantar a Satanás rompe cualquier conexión rompe cualquier conexión cualquier cosa que Satanás pueda haber usado para conectarte a él para conectar tu familia para conectar tu matrimonio rompelo 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 toma tu dominio en Cristo Jesús empieza a romper todo contacto en el nombre de Jesús lo rompo rompo cualquier conexión ahora en el nombre de Jesucristo cualquier cosa que Satanás pueda haber arrebatado empieza a recibirla recibe la di mis negocios mis socios mis excelentes negocios mi excelente carrera lo tomo lo tomo lo tomo excelente negocio mi excelente negocio mi carrera mi excelente carrera mi excelente matrimonio tómalo 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 cualquier cosa que Satanás pueda haberte arrebatado tómala cualquier cosa que Satanás te haya robado tómalo recibelo toma tu excelente matrimonio tu excelente carrera tus excelentes negocios tómalo en el nombre de Jesús ora en el nombre de Jesús oigo a Jesús decir que eres liberado escucha puedo oír a Jesús decir que eres liberado escucha de nuevo oigo a Jesús decir que eres liberado cualquier enfermedad y dolencia ahora que esté perturbando ese plan de futuro que el Señor te ha dado dondequiera que esté localizado en tu sangre en tus huesos en tus riñones en tu hígado empieza a ordenarle fuera ordenale fuera ordenale fuera échelo fuera échelo fuera ahora mismo toda enfermedad que haya detenido el gran futuro que Jesús tiene para ti échelo fuera en el nombre de Jesús ore en el poderoso nombre de Jesucristo esa enfermedad en tu sangre le ordeno fuera en el nombre de Jesús cualquier enfermedad cualquier enfermedad donde quiera que esté localizada fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús háblale a tus órganos háblale a tus órganos empieza a hablarle a tus órganos en el nombre de Jesús envío su palabra a tus órganos envía la palabra de Dios a tus órganos donde quiera que esté esa enfermedad o ese dolor envía una palabra envía una palabra envía la palabra que el enfermo diga soy sano envía una palabra que el enfermo diga sano soy envía una palabra envía una palabra donde quiera que esté localizada la enfermedad di tú enfermedad tu dolencia habla habla háblale háblale habla 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 en alto habla donde quiera que esté localizada localizado lugares desconocidos lugares desconocidos lugares desconocidos lugares desconocidos lugares desconocidos lugares desconocidos espectadores donde quiera que esa dolencia esté donde esté esa enfermedad donde esté esa enfermedad, esa dolencia le ordeno fuera en el nombre de Jesús escucha la voz de Dios, tu dolencia tu enfermedad, escucha la voz de Dios fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús en tu sangre en tus riñones en tu hígado en tus huesos di fuera en el nombre de Jesús di fuera en el nombre de Jesús di fuera en el nombre de Jesucristo cualquier enfermedad o dolencia que puedas haber tomado en tus sueños ahora mismo empieza a expulsarla, expúlsala cualquier veneno que puedas haber tomado de cualquier manera que la enfermedad, la dolencia pueda haber entrado en tus huesos pueda haber entrado en tu sangre abre tus labios y empieza a revocarla revócala, revócala empieza a echarla fuera di fuera di fuera di fuera di fuera di fuera di fuera ora de cualquier manera que la enfermedad haya entrado a su organismo ahora mismo echar fuera en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo oramos acuerda conmigo soy sano Jesús es mi sanador no puedo irte no puedo irte puedo verte siendo sano en el nombre de Jesucristo no puedo oír tu amén aleluya mueve tus manos mueve tus manos en el nombre de Jesucristo oramos si hay alguien aquí que esté luchando con su fe te libero en el nombre de Jesús estás aquí estás luchando con tu fe luchando con tu fe di yo creo ayuda mi incredulidad ayuda mi incredulidad sé librado en el nombre de Jesús sé apto en el nombre de Jesús estás luchando con tu fe luchando con tu fe con tu creencia ahora mismo sé apto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ten el derecho de creer la fe es de Dios ten la fe en el nombre de Jesús ten la fe en el nombre de Jesús cúbrete con la sangre 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 de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Siente su toque en el nombre de Jesús. Siente su toque en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, oramos. Ahora mismo, tu nación, levanta tu voz y ora por tu país. Ora por tu país, por tu nación. Es el momento de levantar la voz y orar por tu país y por tu nación. Levanta tu voz y ora por tu nación, por tu país. O que vos sois pregues por vuestro país y por vuestro nación. Ora por tu país, bajo sus ojos, bajo sus ojos, tu nación. Dime mi nación, bajo sus ojos. O que vos sois pregues por vuestro nación. Ore para que su nación sea. Intervención de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. No puedo oír tu amén. Ahora mismo, aquellos que acaban de llegar a Cristo por primera vez, y aquellos que quieren consagrarse, abre tus labios ahora mismo y di, Señor Jesús, Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, lávame con tu sangre preciosa, hazme tu canal, tu canal de luz brillante, tu canal de luz brillante. Allí donde hay oscuridad, hazme tu canal, tu canal de perdón. Allí donde hay daño, hazme tu canal, tu canal de perdón. Allí donde hay pecado, hazme tu canal, tu canal de amor. Allí donde hay odio. En el nombre de Jesucristo, oramos. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Gracias por tu salvación. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo, que alguien diga, Amén. Amén. Puedes quedarte en silencio, ahora mismo, y hacer tu promesa a Cristo, tu promesa de estar ahí fuera y permanecer como un canal de luz brillante. Cuando te vayas, eres un canal de Dios, de amor. Allí donde hay odio, cuando te vayas, eres un canal de Dios, de fidelidad. Allí donde hay infidelidad, cuando te vayas, eres un canal de Dios. Di, soy un canal de Dios. No puedo oírte. Un canal de Dios, de luz brillante. Allí, donde hay oscuridad. Cuando te vayas, eres un canal de Dios. Eres un canal de Dios de perdón. De perdón. Allí donde hay pecado. Un canal de Dios de perdón. Allí donde hay daño. Ahora mismo, permanece, quieto, en silencio, y hace esta promesa de ser un canal de Dios ahí fuera. Un canal de Dios. Donde quiera que estés, sé un canal de Dios. En el este, un canal de Dios. En el sur, un canal de Dios. En el norte, en el oeste, un canal de Dios. Allí donde haya crisis, sé un canal de Dios. Donde haya desobediencia, un canal de Dios. Donde haya odio, sea un canal de Dios. Sea un canal de Dios. Esa es la promesa que has de hacer ahora, antes de irte. Me estoy parando para decirte que todo lo viejo pasó. Dios te ha renovado. es un nuevo amanecer para tus negocios. Es un nuevo amanecer para tu familia. Es un nuevo amanecer para tu carrera. Quiero decir, es un nuevo amanecer para tu salud. Es un nuevo amanecer para tu matrimonio. Es un nuevo amanecer para tu familia. Para tus negocios. Para tus finanzas. tus socios de negocios para tus naciones para tu país es un nuevo amanecer buenos días saluda a tu vecino dile buenos días es un nuevo amanecer dile a tu vecino buenos días es un nuevo amanecer para tu carrera buenos días es un nuevo amanecer para tus finanzas buenos días es un nuevo amanecer para tu carrera buenos días es un nuevo amanecer verdaderamente es un nuevo amanecer aleluya